En este momento vamos a proceder a realizarle a la niña una profilaxis dental, dado que presenta bastante presencia de placa bacteriana en la boquita de ella y eso está causando que las encías de ellas estén un poquito inflamadas y les está causando un inicio de gingivitis, que es una inflamación generalizada de las encías que causa sangrado. La recomendación general a todos los padres de familia y a todos los pacientes es el debido aseo de la boca, el cepillado dental correcto tres veces al día. Generalmente se puede dar después de cada comida, pero lo recomendable es que después de que la niña coma cualquier tipo de alimento inmediatamente se cepille los dientes. Es decir que si ya después de la noche, por decir, sin merienda y 10 de la noche se da un antojo de comer alguna golosina, alguna cohesión, cualquier cosa que coma, es recomendable que vuelva a cepillarse los dientes así sea que exceda a las tres veces que están reglamentadas. Estamos aquí trabajando en conjunto, como ya saben, yo pertenezco al gobierno provincial de Manaví, a la institución a la cual represento y estamos trabajando en conjunto con el municipio de Puerto López el cual nos está dando la infraestructura con la clínica móvil y estamos llegando a todos los rincones de la comunidad de Puerto López. Se le hace una invitación cordial a toda la ciudadanía de Puerto López y sitios aledaños para que aprovechen este tipo de atenciones que son atenciones de calidad personalizadas siempre brindando la mejor atención para que el resultado sea una sonrisa sana como es nuestro eslogan Sonrisa sana, vida sana. Sonrisa sana, vida sana.